Por este lado, César, nos sentamos, chequeamos y arrancamos. ¿Cómo andás, César? Bien, bien. Todo lo que tenías para tirar de ahí me lo das, me lo llevo. ¿La biografía y las preguntas? Bueno. Así. ¿La biografía y las preguntas? La biografía y las preguntas? La biografía y las preguntas? Vamos a empezar. César. ¿Qué es, por favor? Contame este objeto que elegiste, una asada. ¿Tuya? No, no cualquier asada. Sí, mía. Bueno, acá lo que tenés Facundo es esto. Es una asada, pero muy gastada. Que se transforma, entonces, en una especie de asadín. El asadín es un poco más chico y más liviano. Pero esta rinde mucho. Esta vendría a ser como más o menos larga, sí. ¿Se fue gastando? Se fue gastando, gastando, gastando en 20 años. Y el mango, por supuesto, largo. ¿Su función es remover? Desde arriba. Y esta ya es de abajo, para carpir más salvadito de la planta. ¿La usás tú? Por supuesto. Esta no la usa más nadie. Ahora la uso yo nomás. Esta las hacía un artesano, capaz que hoy ya ha fallecido, de tan viejo que era en aquel momento, desde el 99. Y entonces tiene una especie de acero que no te recomendaría pasarle el dedo. Y bueno, te va a cortar. Y lo que rinde es porque tiene peso y filo. ¿Por qué necesitas tener tanto filo ahí en la punta? Va cortando todo el pasto que hay al lado de la planta. Y de una tiene que cortar fácil. Y podés cortar la planta también ahí. Ah, bueno, pero para eso está el práctico. Yo me animaría a pasar a un centímetro de la planta. Soy un buen carpidor porque aprendí con el que más usó esta asada, con el que más la gastó. ¿Quién es? Un viejo que vivió en casa, Lito. Que lo heredé. ¿Al viejo Lito? Lo heredé, sí. ¿Qué quiere decir lo heredé? Una especie de indio, digamos. Que no le crecía ni la barba, dicen. Que vino a parar acá a las cercanías de Montevideo, a una chacra. Y después cuando ese amigo se fue del país con su familia, me lo heredó. Digamos, llévatelo para tu casa, César, porque vos lo vas a poder aguantar. O sea, así como alguien adopta a un niño, vos adoptaste a una persona mayor que era Lito. Una persona nacida el año 50. Y bueno, él me enseñó a mí. A usar este instrumento. Por eso la elegí. Es una especie de homenaje al trabajo, al campesino. Que al fin y al cabo es lo que también quiero ser yo. ¿Por qué quiero ser? ¿Por qué no sos ese campesino? ¿Por qué no sos como Lito? Nunca voy a poder ser un campesino. Puedo ser un agrónomo, que me recibí en una facultad de agronomía, pero el campesino estará toda la vida haciendo eso, queriendo ser campesino. ¿Y te gustaría eso? Claro, me encanta. ¿Es como que ya no podés, ya tenés tanta formación que no podés volver a tener esa libertad de ser campesino? Sí, soy un campesino más científico, si vos querés. Tengo que estar analizando científicamente lo que hago. Ahora, suena muy lindo esto del campesino y del instrumento, pero también vivimos en la era de la tecnologización. Quizás una máquina hace lo que hacías tú o lo que hacías Lito más rápido, mejor, incluso lastimando menos la tierra. Esta es insustituible, va a ser. O sea, no sería lastimando, sino que esta es la que no lastima. Lo que vino a dejarla sin trabajo fue el herbicida o el matayuyo. Y ahí está todo el cuestionamiento que yo hago desde mi perfil de agrónomo al uso de algunos que ya fueron prohibidos y de otros como el glifosato que serán prohibidos ahora. Contame un poco, ¿qué es lo que producís vos? Hortalizas, básicamente. Orgánicas, sin nada de dinero. No usas nada, no compras nada. No, no. ¿Y te va bien con las hortalizas? ¿Vas al mercado, las vendés, volvés a tu casa? No, todo en casa. Hoy mismo me llamó de nuevo, digamos, ayer me pasó, ambiente nuevo para la venta de estos productos que hacen comida y quieren orgánico. Se está poniendo de moda. Yo había leído que, de hecho, parte de tu actividad política empieza como comunicador haciendo entrevistas en el mercado modelo de mañana justamente con la gente que se dedicaba. Ahora me decís que no vas al mercado. No, no, yo arranqué en el mercado en 1985 cuando vine a estudiar agronomía. Y ahí, César, y ya aprovecho y saco, ahí vos no estabas trabajando la tierra, ahí descubriste como una faceta distinta que te podría haber incluso alejado de la agronomía, ¿no? No, no, de hecho, claro, la mayor parte de las propuestas que yo tuve de trabajo, porque después quedo como haciendo el programa de radio por cuenta propia, Agrovisión Nacional tenía un perfil muy... de no vincularse mucho con las ideas del partido, al cual yo nunca pertenecía. A veces la gente está confundida, yo nunca pertenecía al Partido Comunista. Ellos eran tan amplios que me daban trabajo a mí. Yo era frente amplista. Y ahora no sos ni un frente amplista ni un comunista. No, nunca fui comunista, pero ahora desde el año 2007 seguro que tampoco soy frente amplista. ¿Sos qué? Soy peri. Peri. Pero bueno, pero llegamos ahí. Partido Ecologista Radical Intransigente. Yo antes de conocerte y preparar eso, leo a alguien que funda un partido que le pone Radical Intransigente, digo, bueno, ya no hay política, no me das opción. Bueno, lo que pasa es que eso fue puesto a propósito. Le podíamos, lo más cómodo para nosotros, por ejemplo, hubiera sido ponerle Partido Ecologista y listo. Y hasta era más marketinero, ¿verdad? Y seguro. Claro. Pero también es marketing la política. Claro. Y entonces a nosotros nos da, cuando nos preguntan por qué Radical, yo utilizo todo ese tiempo en hablar filosóficamente de por qué en un mundo que está como está, hay que ser radical. No se puede ser un tibio. ¿Y qué es esa radicalidad? Bueno, el 29 de agosto fue el día a partir del cual estamos viviendo a crédito en el planeta, ¿no? Sabés que se mide y cada vez da menos, ¿no? ¿Se mide qué? El 29 de julio, perdón. Bueno, se mide la cantidad de recursos que tiene el planeta dividido por la población del planeta, ¿no? ¿Y esa cuenta da? Y ahora estamos en rojo esto, ya estamos en rojo, da cada vez menos. Entonces, le vamos a heredar dentro de nada, son poquitos años, a los urices un planeta que va a tener seis meses en verde de recursos y seis meses en rojo. Cuando nosotros nacíamos estaba casi todo en verde. Entonces, hay que ser radical. ¿Intransigente? Intransigente estaba todo lo que tenía que ver con el tema de la energía nuclear. 2012, Fukushima, veníamos antes de Chernobyl, estaba todo el uso de los agroquímicos tóxicos que se empezaron a prohibir y ahora vaya, vaya, los apicultores diciéndote, hay que prohibir en el Uruguay. Ahora hay que prohibir, te dicen ellos. ¿Pero no es una energía también bastante limpia, mucho más limpia que la energía de los fósiles, la energía nuclear? No, sería como que en tu casa tú tuvieras energía nuclear y no te pudieras mudar más nunca de ahí y ahí tuvieran que vivir tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y tú fueras dejando entre el baño y la cocina en un depósito todos los residuos de lo que tú gastaste para lograr tu confort. Eso es atómico. ¿Y cuál quisiera tener ese basurero de los productos de la combustión nuclear en su casa? Nadie lo quiere tener. Está bien, pero también la energía fósil tiene una cantidad de complicaciones. De acuerdo. Y también la energía eólica, también hay que hacer esos modelos. Digo, son plásticos, esas aspas también. Exacto, es lo que yo le explico permanentemente a mis compañeros. Estamos gastando dos litros de petróleo por día, cada ser humano del mundo. Dos litros de petróleo por día, más el equivalente en gas y carbón de dos litros más de petróleo, total cuatro. Entonces, hay que achicar el consumo. Pero esa referencia que tú hacías, casi nadie la conoce. Nadie quiere estar al lado de los cementerios de aspas, de molino. Opa, dice, ¿cómo? Cementerio de aspas, sí, sí. Sí, además como crees un aspa al lado es 50 metros. Y llega un momento que no dan más, 20, 25, 30 años, depende. Y entonces van a un lugar. Por ejemplo, ¿podría ser acá al lado de donde nosotros estamos filmando? Ah, no, acá no la quisiéramos tener. ¿Puede ser al lado de tu casa o de la mía? Ah, no. Pero entonces, ¿con qué energía nos quedamos? Primero, la energía con la que nos tenemos que quedar es aquella que sea más eficiente que puede ser la solar o la eólica, pero lo que tenemos que entender es que cada uno de nosotros tiene que ser responsable en el uso de la energía. Por ejemplo, estas luces que nos están iluminando están prendidas porque estamos acá, ¿verdad? Cuando nosotros nos vayamos tienen que ser apagadas. Hasta que nosotros no lleguemos a ese punto, estamos tirando energía. Yo entiendo perfecto, César. Vuelvo al partido ecologista radical intransigente que tiene esta filosofía. Esta filosofía vos la tenés que meter en la agenda pública. Y para meter en la agenda pública tenés que hacer política. Y para hacer política tenés que transar. Porque si no, yo te entiendo, lo comparto, pero digo, bueno, qué cómodo. Él está ahí con sus 2.000 votos, sus 3.000. Pero claro, no soy del frente, no me metas con esa izquierda, no me metas con esa derecha, no me metas con ese mundo. Bueno, pero entonces, ¿cómo lo cambiamos? Tenés que transar y eso es lo que yo aprendí, siento muy joven, en el mercado modelo. Cuando alguna cosa se vendía sola porque no había, venían los compradores y te la veían allá en aquel rincón oscuro. ¿Cuánto vale aquella chaucha? Te decían. Pero cuando algo sobra, digamos, soy boñato, yo pongo un montón de boñatos acá y nadie me pregunta por ellos, ¿no? Porque hay muchos. Pero lo que sucede habitualmente con todo el resto de las mercaderías es que yo te pido 30 y vos me ofercés 20. Y acordamos en 25. Eso es lo que pasa habitualmente en el mercado modelo, al cual yo concurrí tantos años. ¿Y esa negociación que aprendiste ahí? ¿Y en la política también? Yo te voy a decir, bueno, a mí me gustaría que los uruguayos, después de 15 años de gobiernos de la izquierda, comillas, no existieran 700, 800 mil personas ganando un sueldo mínimo ridículo de 15.000 pesos. Entonces yo te diría, yo quiero que pongamos un sueldo mínimo para el 2020 de 25.000. Y vos presidiéndome decís, no me da. Bueno, acordemos en 20, porque si cualquier paisano de mi zona que apenas sabe leer y escribir está pagando 20, es lo que se paga hoy por el trabajo con esa asada, vos podés pagarlo, le diría yo. Y entonces subiríamos de 15 a 20. Digamos, no llegamos a los 25 míos, a los que yo pedía. Nunca tuve en mente de que llegáramos. Ya querías negociar ahí. Está, pero ganó el Frente 2004, primer gobierno de izquierda, vos militante de izquierda de toda la vida. ¿Qué pasó? Había una gran competencia con la gente con la que yo trabajaba, Agrovisión Nacional, Partido Comunista. Y yo me quedé con el discurso de Tabaré Vázquez del año 2004, del Día Mundial del Medio Ambiente. Si tú lo escuchás, o si cualquiera de los televidentes lo escucha, lo firma hoy. Y yo también lo firmo. Yo lo pongo todos los domingos en nuestro programa de radio, a propósito. ¿Y por qué no lo logró ese discurso? Aplicar lo que decía ahí. Buena pregunta, pero para Tabaré, no para mí. ¿Te vas desilusionando? Sí. ¿La desilusión cuál es bien? No, eso yo arranco hablando en contra de Bodnia y de Ence en el 2006, en el programa de radio, que fue el que yo conducía con el camarada Pietro Spinetti, hoy fallecido. ¿Y qué hicieron en ese programa con Bodnia y Ence? No, salió algo muy interesante. ¿Qué se lograba? Pietro, mi gran compañero Pietro Spinetti, él queda a favor del frente. Imaginate nosotros dos haciendo un programa de radio, yo desde la chacra siempre, por teléfono siempre, y él en estudio. Y él, camarada cuadrado, muy respetable, mirá que fue uno de los grandes amigos míos, pero enseguida se puso del lado de Bodnia, de Ence y de la celulosa contaminante. Y yo todo lo contrario. Ah, perdón, me imagino lo de las papeleras es este segundo objeto. Eso está bueno. Que parece la bandera argentina también, ¿no? Claro, pero esto me lo regalaron los argentinos. Esto es Gualeguaychú, año 2006, 2007. Sí, pero no a las papeleras y a la vida. Podría ser la bandera uruguaya ahora con UPM2, no, en el Río Negro. Claro, es una bandera argentina, pero podría ser la nuestra. Ahora hay mucha gente en contra de la instalación de UPM. Está, pero supongamos que yo, volvemos a la realidad de las cosas. Sacamos UPM, no viene, cerramos, eliminamos los agrotóxicos. O sea, ¿de qué trabaja la gente la que hoy trabaja ahí? ¿Qué hacemos con los alimentos que nos llegan? Porque bueno, porque sin agrotóxicos también pasan cosas, se echan a pagar más alimentos de los que hoy podés controlar. ¿Te parece realizable como política? Sí, claro, primero que tenés que tener un proyecto. ¿Por qué motivo? Porque la gente tiene que trabajar de algo, no va a salir a delinquir. Exacto. Y hoy ya tenemos problemas de empleo y está viniendo una planta de UPM2 que va a dar mucho trabajo y va a inyectar dinero en el Uruguay. Entonces, en 1978 comienza la expansión de la forestación. En 1980, primer estudio grande para la instalación de celulosa, de fábricas de celulosa importantes. En 1987, ley por unanimidad a favor de la forestación indiscriminada con subsidio. Período 90 al 95, la calle y siguiente, forestación indiscriminada totalmente subsidiada. Donde se plantó mil millones de árboles de eucalipto, es lo que tiene el Uruguay. Ya tiene más. Ahí no era que no había nada. Ahí donde se plantó el eucalipto, que ahora es un desierto verde, ahí había papas, ovejas, vacuno. De todo tipo de producción había. Que tendría sus problemas también, porque la barra tendrá... Correcto. Pero todo eso que hemos perdido, porque hoy por hoy vos tenés todo importado, desde el tomate perita que comes en tu casa, que es chino, viene pasta, le echan agua y listo, el durazno en almíbar. Toda la producción agropecuaria y que viene del mar, que lo tenemos olvidado, y que tenemos un mar privilegiado. A eso hay que agregarle mano de obra. Ese fue el país que creó esta bodega. Y yo sueño con que revivamos ese país. Que es Francia, es Nueva Zelandia, es zonas de Estados Unidos, es zonas de Chile. Y es zonas del Uruguay también. Ahora, ¿a vos te parece que ese país que... Ahí ya me pongo, viste que me empieza... No, también, también, pero ese país que soñás. El pobre con esas hadas se defiende y saca el día. Sí. El pobre en el proyecto de la planta celulosa se muere de hambre. Porque no hay gente que ya no puede entrar a estudiar. Yo entiendo, César, pero también viniste en camioneta, viniste en un auto que más te combustible, te mueves... Pero me duele mucho eso a mí, ¿eh? A mí me duele. ¿Y cómo haces para vivir? Yo entiendo, apagar la luz me parece total, pero hay un momento que se vuelve como imposible. Yo, si vengo hasta acá solo en la camioneta, es porque aspiro a que esta entrevista me rinda. Que la gente no se entienda. Y votando al PERI, al Partido Ecologista, cuidemos el planeta. Yo hoy prendí la motosierra en mi casa. Y vos me podés creer o no, pero a mí me duele. Ah, pero entonces, ¿cómo haces para no prender la motosierra? Sí, la prendo lo menos posible. Está bien, pero supongamos que mañana te piden que seas el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay. ¿Asumirías ese cargo? Claro, sería maravilloso. Pero depende de quien tiene el gobierno nacional. Pero, ¿cómo? Si te defraudaste de todo ya. Te defraudaste de la izquierda, de la derecha, de los blancos, del Frente Amplio, de los colados. Claro, por eso, ahora mismo no está... esa posibilidad es muy... ¿Muy remota? Muy remota. Está, pero también es muy remoto que el peri... O sea, ¿cuál es el mejor escenario posible del peri? No, nosotros tenemos... No, cuando tú largas con un asunto político, partido político como el nuestro, que es mucho ideas y filosofía, no te importa el correr del tiempo. Además... Está bueno, pero no te importa el correr del tiempo, pero el planeta, vos lo dijiste. Che, ojo que esto es alarmante. Esto del 2050... Lo que pasa es que los que tienen que cortar primero su gasto son los que viven como en el primer mundo. Dígase Estados Unidos, Europa, Japón. Entonces, debe democratizarse el uso de los recursos. Si vos estás gastando, porque te gusta, 10 litros de combustible por día, y yo no gasto nada, yo tengo que tener el derecho a decirte vos, tenés que gastar menos. Ok. ¿Y eso a vos te parece una cosa hoy que tiene que ver con una posición ideológica de derecha o izquierda, o es una cosa que deberíamos superar? Superado eso, derecha e izquierda, para mí, yo me río de eso. Somos de la tierra, le decimos nosotros. Todo esto del peri está hecho para que al hablar contigo, que llegaba no sé cuánta cantidad de gente, o con cualquier periodista, salga esta conversación. Y a mí no me importa si me vas a votar o no. No me importa si los camarógrafos me van a votar o no. Yo vengo a decir cosas que creo que son importantes y que nadie decía. Tenés que hacer algo ahora. Algo ahora. Y lo tuyo es el peri. Yo lo estoy haciendo. Claro, porque un día yo me di cuenta que tiene que ser en la política, porque si no, ¿yo cómo hago para que tú bajes el gasto de combustible este que te ponía de ejemplo? Vengo con un palo y te digo vos, Facundo, tenés que bajar y pa, tenés que bajar. No. Esa época ya se terminó. No, era la época, por ejemplo, de los Tupamaros y toda esa gente cuando nosotros éramos chicos. ¿Te gustaría ser presidente? ¿O en realidad en el fondo? Por supuesto. Estamos para, estamos, este, cuando uno larga con un partido, tiene que aspirar a llegar a la presidencia, en mi caso. Que sabés que no vas a llegar. Por supuesto. Lo tenés claro que no. Claro. Y aún así te gusta construir, aunque sea desde las ideas y de esta relación con la tierra. O sea, ¿cuál es tu aspiración? Nosotros vamos a llegar al Parlamento y se verá si uno o dos diputados. ¿Y vos estás candidateado ahí? Sí, yo voy a estar de uno ahí en la lista de diputados. Lo fue la vez pasada y va a ser ahora. El hombre de la tierra, que me trae una asada, que le gusta el campo, diputado. Pero ya voy a tener como 60 años. ¿Cuánto tenés? 56. O sea que estás pensando que salís diputado en la próxima. No, no, salimos diputados en esta. Y ya voy a tener 60, estando ahí adentro. ¿Dormís bien? Re bien. ¿Sí? ¿Tomás algo para dormir? No, no, jamás tomo nada. Yo no tomo una aspirina, no tomo nada. Tiene que ser una cosa muy, un dolor muy fuerte para que tome producto de alguna cosa de esta. ¿Qué estás leyendo ahora? Siempre tengo varios. No soy una persona que lea un libro. Leí Los visitantes de Daniel Baldi porque me lo regaló, porque es un amigo y lo leí ahora. El último libro que se lee en una hora y que está bárbaro porque tiene que ver con el tema del medio ambiente. ¿César, lees la Biblia? Sí. Pero no religiosamente. No, 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 soy católico, soy un cristiano, un cristiano, yo creo que soy un buen cristiano. ¿Y eso te sirve para tu...? Dice que vas a ser traicionado y te cuenta cómo, y justo es lo que te está pasando. ¿Te está pasando justo eso? No, no, a mí no, yo limpié el Peri, el Peri lo limpié. Ah, pero parece una medida bastante poco democrática, como lo decís. Totalmente, ¿cómo? Y tiene que estar siempre limpio un partido. Ah, pero eso no significa que sepas tú cómo va a estar limpio el partido. Yo estoy observando a cada uno de los compañeros y compañeras y veo lo que hacen. Parece, así como lo contás, como muy poco de construcción. No, 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 yo no soy ningún amo, yo puedo desaparecer y el Peri puede continuar porque es un partido que no tiene ningún compromiso. Es intransigente en este aspecto. No negocia tu participación en el Peri porque podés tener muchos votos. ¿Mirás series de televisión? No, series no. ¿Qué mirás? No, tengo la tele, como se dice, aire y... ¿Sos más de la radio? Sí, de escuchar radio, de radio AM, porque en el campo me resulta más fácil. ¿Qué escuchás en radio? Y lo mismo, tenés que hacer un buen programa de radio y yo te escucho. No, pero hoy que escuchás. Hoy que escuché. Mañana de mañana, ¿cuál es tu rutina de radio? Bueno, programas políticos, por ejemplo, de alguna de las radios grandes, las sigo de mañana. Y sos de interactuar con ellos, si algo te molesta, mandas un mensaje. Ah, sí, le mando un mensaje. Generalmente me lo leen. Ah, sí. Ahora vamos a ver un poco cómo estás en las redes. Algunas más. ¿Escuchás música? Sí. ¿Qué escuchás? Para eso soy bastante anarquista. Me podés escuchar, encontrar escuchando a Zita Rosa, me podés escuchar algo de música clásica. Música buena, listo. Me gusta mucho Daioh Strait, por ejemplo, que a veces le tenés que decir a la gente qué es. Y yo escuchaba los discos de Daioh Strait en 1979. Allá en Paysandú. ¿Volvés a Paysandú cada tanto? Y ahora cada vez menos. Toda mi familia anda por acá en la vuelta. ¿Y qué dice tu familia? Me queda una querida tía que tengo que ir a ver cuando recorra el país ahora. Ah, vas a hacer recorrida por el país. Voy a recorrer todo el país, sí. ¿Cómo se financia el tele? Se financia con los votos que nos pagaron la vez pasada, que es un dineral. Y que voy a proponer cuando entre a la Cámara que paguen la mitad. ¿Y si a nosotros nos sobra plata? Sí, pero no tenés campaña. Ahora vamos a ver, tus redes están bastante descuidadas. ¿Se podría usar bien esa plata? Sí, se podría usar, sí. De vuelta, ¿podría generarte más caudal de votos que te daría más poder que te permitiría cambiar más cosas? Y bueno, pero en la interna, por ejemplo, la discusión que tenemos ahora con los compañeros es que yo preferiría que en la interna hubiéramos sacado menos votos. Ah, sí, vos estás... Claro. Lo tengo acá, dos mil... ¿Cómo? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos cincuenta y tres votos. La vez pasada sacamos como mil quinientos y la convención se organizó rapidísimo. Y esta vuelta sacás dos mil quinientos y la convención se organiza más lento. O sea que en la política hay que ser aprendiendo. ¿Cómo te gustaría morir? Yo quiero morir en donde vivo ahora y que me entierren ahí mismo, si fuera posible. Y plantar una plantita encima. ¿Te parece que pasa algo? Como cuando se murió mi perra así marrona. ¿Te parece que pasa algo? Y que vengan mis hijos o mis nietos y digan, acá está enterrado. ¿Qué dicen tus hijos de que hagas política? Por suerte apareció Talvia decir que los hijos de él le dijeron lo mismo. No les gusta. Al varón menos, a la nena me aguanta. Pero esto es muy complejo. Miren que, ¿vos sabés de dónde viene la palabra idiota? Que yo la uso mucho en la radio. Antes de Cristo, en Grecia se le decía idiote al más egoísta del pueblo, digamos. Que estaba para la propia. Le podía estar yendo bien, pero él era para él. Y como en aquel momento no había celulares ni nada, era muy importante la plaza, el pueblo, el agora. Entonces a él le pusieron el idiote. Porque no se encargaba de nada de lo que tuviera que ver con la comunidad. Se dedicaba solo a su vida privada. A mí me podría estar yendo muy bien, porque me ofrecieron para vender agroquímicos las principales empresas del país por el asunto de que era un tipo conocido. Televisión, arranqué a laburar de agrónomo antes de recibirme. Tu audición en radio. Sí, la participación mismo en los medios. Te ponés un gorrito en la tele, ya lo... Y dijiste que no, pero a tus hijos igual te dicen papá, dedícate al campo, dejate de meter el culito. No, no, no me dicen eso. No me dicen eso. Entienden que lo que estoy haciendo no está mal, no es capaz lo que ellos harían. Pero es muy sacrificado dedicar parte de nuestro propio tiempo a resolver los problemas de la comunidad. Si nadie lo hiciera, ¿qué hay gobernando el país? ¿Una dictadura? Eso no le sirve al país. Y los caos, digamos, tampoco. Ni vas a decir anarquía, pero te gusta la palabra. Claro, la iba a quemar, la iba a quemar. Sí, no. Tenés una hermana que vive afuera... Yo soy muy anarquista dentro de mi predio. Tenés una hermana que vive afuera del país, hablás con ella, te dice, te cuenta... Me habló esta semana mi querida hermana casi más pequeña. Vive ahora en Alabama, Estados Unidos, pero estaba viviendo en Finlandia. ¿Y qué? ¿En Finlandia? Sí, después tengo un hermano más en Finlandia. Y después tengo un hermanito más chico acá cerca. ¿Viajás a visitar? No, no me gusta nada viajar. ¿Me han invitado? No, no, negativo. No cuenten conmigo. ¿Nunca te tomaste un avión? En algún momento, si tuviera que tomar un avión porque no tengo más remedio, lo haría, pero... En principio no. ¿Cómo te imaginás el mundo dentro de 100 años? No, el planeta, para hacerte sincero y con mucha fundamentación científica, si me das 100 años, no lo veo. ¿No lo ves? No. ¿Pero que realmente lo quemamos? Lo quemamos. La gente que estudia los recursos del planeta, que es un panel de científicos del más grande del mundo, esto, esta cuenta la saqué ayer, estamos perdiendo dos días de recursos del planeta por año. Quiere decir que en 15 años perdemos un mes. Por lo tanto, en 90 años perdemos los seis meses que nos quedan. Está, pero me imagino que si haces política y todo, es porque estamos a tiempo de revertirlo. Totalmente. Estoy seguro de que si el hombre cambia de camino, no pasa nada. Vamos a redes. No tengo la tablet. Si me la pasan, ya seguimos viaje. Repaso un poquito. ¿Querés agua, César? Dame un poquito de agua. Vamos a las redes. Ay, me dejé eso. Eso estaba divino. Porque organizás viajes con paisano a Argentina y Brasil. Eso me pareció tan lindo cuando lo leí. Gracias. Por favor. Sí, por favor. ¿Querés pasar un necesito de eso? Qué laburo, muchachos. Escuchá, análisis de redes. ¿Mejoramos eso? ¿Eh? ¿Vamos a mejorar? ¿Vamos a mejorar? Pará. No, no somos ningún especialista. Está. Primero, porque yo rechazaba este asunto. O sea, recién vine a tener WhatsApp el año pasado. De hecho, en tu análisis de redes, lo primero que sale es que no tenés Twitter. No hay Twitter. Pero después me di cuenta de que gracias al WhatsApp yo recuperé, por ejemplo, allá un amigo en Estados Unidos, íntimo amigo, que lo tenía perdido. Bueno, el Facebook te hubiese servido también para eso. De hecho, eso lo arrancaste bastante temprano, 2012. Claro. Arrancás el Facebook. Porque me dijeron que eso lo tenía que hacer. Mirá, a ver si te acordás. Esta es lo primero que posteás en Facebook. Oh, qué bueno. Está bueno. ¿No te acordás de quién lo hizo ese dibujo, nada? Sí, no fue ese dibujo. ¿Quién hizo ese dibujo? Creo que sí, no me acuerdo. Primer posteo de Facebook. Está bueno, ¿eh? Y el año pasado... Estoy con ella, estoy colaborando a salvar el planeta. Con esta imagen. Y el primer posteo de Instagram es del 2018. O sea que en esos seis años, entre Facebook e Instagram, no abriste Twitter, pero sí tuviste tu WhatsApp. El Instagram ya está abandonado porque no lo puedo seguir. ¿Cómo no lo puedo seguir? No lo puedo seguir. O sea, la cabeza de la juventud es otra que no es la mía. Ah, pero ¿se lo podés dar a alguien del Peri que te diga... No, no, por el momento no quiero porque están los Facebook del Peri y está el Twitter del Peri. Ah, ¿hay un Twitter del Peri? Ah, que no lo manejas vos. No, no lo manejo yo eso. El Facebook de Peri, Instagram de Peri o Twitter de Peri, yo no lo manejo. Ah, perfecto. Me llevo más con Facebook porque es como más de antiguo, más de veterano. Te voy a contar una cosa. Vos en Facebook tenés una página personal que estás llegando al tope de seguidores. Porque viste que después de un determinado número, arriba de los 5.000, ya Facebook... Sí, ya sego. No podés, tenés que crearte una página. Sí, pero no quiero. ¿Y por qué no querés? Por el momento, porque estoy muy concentrado en la elección de octubre. De vuelta, no podés derivarlo con alguien y abrir y no estar gozando. Esa es mi Facebook. Estás bien atrás, ¿no? Son de maneras de ser. A ver, yo le digo esto, mirá, si será amplio mi concepto. Tú, si estás en el Peri, podés tener tu Facebook y podés poner cualquier cosa, ¿verdad? Y si es el Facebook del Peri, nosotros hablamos un poco lo que se va a poner, lo que se va a poner. En el Facebook mío de César Vega, yo pongo lo que a mí se me ocurre. Y ninguno del Peri me puede decir nada. Yo te digo, lo que a vos se te ocurre, según el estudio que hicimos, son temas de ecología y medio ambiente, o sea que son temas políticos. Sos el único candidato de todos que no tiene cuenta de Twitter. Tu comunicación es espontánea, pero muy crítica. A veces media dura, ¿no? Con los últimos gobiernos. Interactuás poco con los usuarios, pero también hiciste una cosa única. Compartiste tu teléfono personal que alguien te pidió. Sí, Febe. ¿Pero vos sos consciente de lo que significa dar tu teléfono? Por supuesto, a cada rato me llama alguien que tiene un problema gigantesco. ¿Y cómo hacés ahí? Porque vos no lo vas a significar. Y yo hago un poquito de psicólogo. ¿Y das abasto con eso? Si la gente me entiende de entrada, yo soy muy claro. ¿Me podés contar la última llamada? Y la última llamada que tengo es de alguien que está rodeado de delincuencia, detrás de una fábrica abandonada y le han copado todo lo que hay en la vuelta, incluso están dentro de su terreno y él no puede salir de su casa y me pide, por favor, que lo vaya a ver. Entonces yo le dije, de entrada, usted me va a entender, me puede llamar las veces que quiera, ya me va llamando a tres, pero yo no voy a ir a su casa, va a ir un compañero y va a ver en qué condiciones usted está porque usted no puede salir. ¿Y fue un compañero? No, ya, eso es nuevo, me pediste el último día. Y va a ir un compañero de esa zona a verlo. Porque la gente está desesperada y hay que darle una mano. Y a mí no me cuesta nada atenderte por teléfono un ratito. Hay gente que me está entendiendo, por ejemplo, de que en el 2014 fue el único que dije que había que poner la perpetua. ¿Y seguís pensando eso? Por supuesto, pero ahora ya se enganchó un montón de gente, como con el discurso de la ecología. ¿En qué partido te parece ahora que están todos ecologistas? Estamos bárbaros. Yo felicito a todos. Bienvenidos todos a la ecología. Hace cinco años no estaban. Y con la perpetua ahora que a Trí, a Trócoli, en Italia, al torturador, violador, asesino de los milicos, a Trócoli, en Italia, perpetua. Ahora, ¿es un costo para el Estado también la cadena perpetua? No, ellos tienen que trabajar si están en cana. Ahora, que todos hablen de ecología y no vayan al peri, también habla de que algo estás haciendo mal. Porque si sos el primero que puso el tema de la ecología en el tapete y cuando la gente empieza a hablar... No, el primero no fui. El primero fue el doctor Talich. ¿Qué pasa? A Talich nadie lo quería, que lo votaron solo seis mil. Sacó seis mil porque nadie lo entendía. Y nosotros esta vez sacamos dieciocho mil y ahora te vas a llevar la sorpresa. Dicen que ya tenemos un diputado. Todas las encuestas nos dan uno. ¿Sí? ¿Y vos podés pagarte ahí encuestas? ¿Te pagás el focus group, esas cosas que se hacen? ¿No usás recursos tuyos para eso? O sea, vos con lo que producís, vivís tu vida y no destinás a la campaña. Por supuesto. ¿Por supuesto qué? Que no. Que no. Que no puedo destinar. ¿Cómo voy a destinar mis ingresos a la campaña? Mirá este posteo que hiciste. Uno de los más comentados. Casi último. Ahí esos eucaliptus tienen 50 años. 29 de julio de 2019. Se están pelando eucaliptus de 50 años de dar ruta 1 entre Civils y Tomkinson. Las autoridades no ven nada. Se los roban para vender leña. Qué fácil sin laburar. Fácil, ¿no? Ayer todavía estaban esos dos, pero si pasás estos días vas a encontrar que queda uno y después ninguno. Esta ironía, ¿no? Es fácil, ¿no? Sin laburar. Después estás atento a los comentarios cuando te entran a pegar. Totalmente. Lo publico a propósito. Para provocar. Claro. ¿Y qué es lo que querés provocar ahí? No, no, provocar no. Quiero ver qué opina la gente. Yo vengo acá, entonces corto todos los eucaliptus que hay acá en la vuelta, me los cargo en un camión, me los hago leña y voy y los vendo y con eso vivo bárbaro. ¿Te parece bien a vos? No. Tampoco me parece bien que no sigas a ningún candidato y ninguno te siga. O sea que vos no te metas en la conversación. No, porque esa política a mí no me interesa para nada. Por ejemplo, si vos me hubieras preguntado algo sobre Venezuela, te hubiera dicho, no tengo ganas de hablar de eso, porque es perder el tiempo. Te voy a decir una publicación destacada en Instagram, solo con tres comentarios, que son muy pocos, pero no sé si te acordás de esa foto con una lista tuya. Sí, fue cuando sacamos la lista en colores. Claro, también, ¿no? Me pasa eso. Sacás listas, imprimís papel, gastás papel, esas listas se tiran. Pero nosotros estamos a favor del voto con lo que denominan sábana o lista única. No precisás imprimir millones de millones, sino que son casi el número de la gente que vota. Imagínate que en la interna se gastaron, por concepto de lista, nosotros hicimos muy poca. Gastamos 65 mil pesos nada más en lista. Ahora, en ese sentido, ¿no te parece que tendrías que usar más esto? Porque esto también es ecológico. Redes, vos no gastás papel, o sea, decís tus ideas, ponés tus discursos acá, colgamos videos. Si no, no, casi ni pelota le das a las redes. No, a esto le doy pila de pelota. Al Facebook. Al Facebook, claro. Perdona, otra cosa que me llama la atención, ¿no? 2019, que vos publiques. Tengo dos electrificadores antiguos de 6 voltios. Ah, buenísimo. Cada uno. ¿Alguien sabe bien si los puedo poner a funcionar juntos con una batería de 12? Todavía estoy... ¿Nadie te respondió esto? No, no, cómo no, un montón me respondieron, pero ¿qué pasa? Se dio un debate ahí y todavía no sé cómo colocarlo. Fridays for Future. El Fridays for Future de Greta Thunberg. Es esta. El único que... Que vos fuiste el único al Palacio. El único, el único que fui al Palacio y escuchaba a los gurises decir, dicen que hay uno del Peri, decían, era yo. Y la pasé muy bien entre todas agurizadas, se me cayeron las lágrimas. Y espero que ahora... Porque fue muy emocionante ver a los jóvenes, jovencitos del liceo, dándose cuenta de que todo se va al diablo y que hay que hacer algo. Y dando tres vueltas al Palacio, gritando que hay que defender al planeta. Y espero esta vez encontrarme con unos cuantos políticos, si van. Bueno, gracias César. Gracias a vos por la entrevista. Gracias. Dale por ahí, por favor. Ahora nos sentamos, probamos un segundo algunos detalles y ya arrancamos. ¿Te parece? Te parece perfecto. Qué lujo. ¿Todos los días están acá? Todos los días. Hoy es el sexto día. Estamos unas casi doce horas por día. ¿11 candidatos? 11 candidatos. Qué democracia divina. ¿Y vos sos los que entraste ahí arañando 500? No, 605. Ah, porque ya están los observados. Con los observados, 605. Por 105 votos sos candidato a presidente. Sí. ¿Cómo te sentís? Emocionado, aturdido, nervioso. ¿Estás nervioso? Y es algo, nadie se prepara para eso. Creo que si hace seis meses me preguntabas qué opinabas de ser candidato, decía, dejá de tomarme pelo. No soy el candidato por naturaleza. Y además de formación matemático, ¿estudiaste en Jerusalén? En Jerusalén. Matemática y teoría de juegos. Me especialicé en teoría de juegos, o sea, me enfoqué en ese rubro, en la algorítmica de teoría de juegos. En realidad va más por el lado del entendimiento de cómo funciona la lógica del universo. ¿Y cómo se conecta eso con la política? No hay conexión. Cuando te escribimos para invitarte, te pedimos los objetos, en el equipo decíamos, bueno, va a traer algo tecnológico, porque es el partido digital que dice que hay que cambiar la democracia y eso. Y me fui al polo opuesto. Vamos a empezar por esto. Me fui a los inertes. ¿Esto qué es? Esto es pocha. Parece una goleadora. Es una goleadora, pero esto es la pocha. ¿Por qué? Lo que simboliza la pocha era la limpiadora de la casa de los vecinos en verano, que gracias a ella merendábamos, gracias a ella muchas veces almorzábamos. Nos lleva a pasear a la estación Atlántida a ver cómo ordeñaban las vacas, cómo cuidaban los terneros, correr por los campos, pisar bosta de vaca. Y un día, yo tendría seis años, no recuerdo bien, ya me encantaban todas las historias de indios que mi abuelo también me contaba. Yo soy, por el lado materno, tengo ascendencia indígena. Entonces era, desde muy chico, desde que me enteré, me generaba mucha curiosidad. Primero desde el lado de la garra charrúa, después me entero que en realidad somos más cercanos a los indios guaná que a los charrúas, ¿no? Sí, incluso a los guaraníes que a los charrúas también. Sí, sí, sí. En mi familia, guaná. Vienen al final, un poquito rascado del origen, vienen de Cerro Largo. Un origen judío y un origen indígena. Sí, una mezcla bárbara para este país. Y, en realidad, cuando me dijeron podés traer más de un objeto, decidí traer también la piedra boleadora, que fue como... ¿Qué te la regaló ella? Me la regaló ella, pero fue un momento mágico, porque fue un momento que me expuse a lo que es la arqueología. Y gracias a la arqueología me conecté con la antropología. O sea, yo ya hace 30 años leo historiadores que hablaban de los orígenes de cómo se piensa la gente. Y, sin embargo, estudiás matemática. ¿Por qué no seguiste por este camino? Porque creo que están vinculados. El camino de la boleadora va desde el lugar de lo abstracto, va desde el lugar de la función específica, va desde el lugar de cuál es la esencia de un objeto para existir. Y me conecté con el infinito, con el vacío, con la unidad. ¿Y cuál es la esencia de un objeto para existir? Habría que preguntarle al objeto. Yo le puedo dar una función y le puedo dar un contenido. Para mí esto es pocha. Pero para el que lo usó hace, no sé, 500 años era la forma de cazar niandúes y poder subsistir y tener lo que comer en la parte donde el recolector no se podía manejar solo y necesitaba la fuerza del B12. Todo eso lo mezclamos con las matemáticas. Y este segundo, Daniel. Este ya es más místico, por llamarlo de alguna manera. Es la cuarta piedra que tengo turquesa. Yo fui criado con un abuelastro genio que me enseñó a amar el mar y me enseñó a observar todo. Y si bien no era para nada místico entender que somos energía y depende de la energía que nosotros demos al universo que es lo que logramos darle a la gente, a todos los que están tocándonos o en contacto con nosotros. Son como piedras del contagio. Y esta me la regalaron después de que la piedra anterior yo se la dejé al hijo de un amigo con cáncer. y la verdad son lágrimas de emoción porque el niño salió re bien y cuando le pedí al padre que me devuelva la piedra para que vuelva a su circuito ya era tres años después de que salió el cáncer el niño el niño se rehusó a separarse de la piedra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que da esa energía que tiene la piedra? De nuevo es el poder que vos le quieras dar. No es que lo tenga realmente sino yo sé ese niño estaba con cáncer conectado entubado todo con la boca seca tenía tres años ese chiquilín y viene el tío Dani y le da la piedra con que él siempre jugaba siempre la tenía puesta acá y se la terminó quedando y el soltar una piedra que había estado conmigo diez años fue también todo un desafío del entender que tenía que seguir su ciclo el despojarse el despojarse el desapego que es algo que aprendemos todos los días ahora Daniel me contás esto esta dimensión espiritual que tenés además un matemático o sea el espiritualismo o la abstracción ¿qué haces en política? Confío en que abrimos los ojos todas las mañanas para cambiar el mundo o por lo menos para eso yo abro los ojos yo dono el 30% de mi tiempo a proyectos que de mi tiempo talento a proyectos que creo que tienen un impacto bueno en la sociedad no necesariamente yo los haría pero comparto con quien los hace que pueden ir para adelante sea un zapatero sea una persona que se dedica a armar una revista para enseñar menstruación a jóvenes y niñas la que me regaló esta piedra sea armar un partido desde la nada un pibe de 22 años Justin Justin con Pia Alonso con un par de personas más que se fueron juntando o sea vos empezás de alguna manera siendo un técnico en innovación que asesorás a unos jóvenes que quieren fundar un partido digital ayudo más que asesoro ayudo a que engranen los engranajes que se aceite todo como se deba y funque que funcione funcionó y como saltás a ser candidato de ese partido no estaba ni en los planes la verdad si me lo preguntás yo hace un año y medio ya sabíamos que necesitabas a alguien que sea mayor de 35 años como candidato a presidente y a esa pregunta en ese momento no valía la pena ni tratar de contestarla teníamos que llegar a más de 1300 firmas en la corte electoral teníamos que armar una carta orgánica teníamos que fundar el partido había un montón de hitos antes de quién va a ser el candidato a presidente es más no sabíamos siquiera si era obligatorio que haya un candidato a presidente vos podés hacer una lista de diputados si alcanza si nosotros queremos sacar un diputado siendo realista y pragmático o matemático no sé si llego al balotaje pero me gustaría mucho empezar a impactar con un diputado siendo pragmático y matemático no vas a llegar al balotaje pero está el espiritual atrás también pero no sabés que de acá a octubre no te da el tiempo casi físico de llegar a un caudal de votos que te permita o sea cuál es el objetivo que se plantea el partido digital en las próximas elecciones el objetivo en estas elecciones en las próximas y en las que vengan en el 2025 en el 2030 2035 y más adelante es ser la voz cantante del pueblo de todos los días o sea formular propuestas entre todos y nosotros defenderlas en el parlamento para eso nos alcanza con un diputado de sobra nos da sobrado ahora vale la pena ser optimistas y quizás podemos llegar también a un senador y si pasa una cosa que es utópica pero en las matemáticas la utopía también entra asintótica pero entra podemos llegar a tener un candidato que llegue a algo no es lo que nos en lo que nos estresamos en este momento nuestro objetivo ahora es poner un diputado para poder mostrar realmente que se puede hacer política de otra manera y sacarle un poquito el polvo a la democracia como la conocemos ¿tú sos candidato también a diputado? sí pero no voy a ser ni el primero ni el segundo ni el tercero en la lista las fórmulas son tú y Diego Ruete como candidato a vice y primero diputado y primero senador Pia Alonso ok porque dentro de los fundadores fundadores ninguno llegaba a la edad que pide la constitución para ser candidato y ahí te invitan a vos yo estaba entre los fundadores fundadores habían un par más que llegaban a más de 35 por razones específicas de cada uno me ofrecieron el directorio en aquel entonces ahora hay un directorio nuevo que se decidió una mesa ejecutiva que se decidió según las internas pero el directorio anterior me pidió que sea candidato y la verdad les dije vayan y consigan a otro ¿por qué? porque te daba miedo no la verdad que no era por miedo la verdad que yo soy una persona que si bien dono mi tiempo talento me gusta estar perfil bajo y estar por atrás no me gusta hacerla si bien soy histriónico y no tengo problema en dar una charla o mantener contagiado un grupo de 20 30 personas o 100 personas por el rubro de la innovación en el que me dedico en esto a mí me gustaba más estar ayudando a que las cosas sean posibles y quizás por una realidad moral no tuve tuve que aceptar que me vengan por segunda vez y me digan Dani queremos que seas vos y hablé con mi compañera ¿ustedes tienen dos hijos? tenemos dos hijos uno de un año y medio el otro cumplió seis ayer niño es una edad muy demandante también ultra demandante y yo no solo que quiero sino que me exijo a mí mismo ser un padre presente es lo que me faltó a mí cuando era chico entonces es parte de corregir los círculos de la vida entra por el aprender de lo que me pasó a mí y tratar de hacer las cosas un poco diferente sin enojos y sin reproches a cómo se hizo hace 40 años conmigo ok pero todo lo que me decís llevaba que ibas a decir que no la segunda vez lo hablaste con tu compañera le dijiste me vuelven a ofrecer la presidencia del partido digital les dije vuelvan en un mes y no encontraron a otro y volvieron por tercera vez y volvió Justin y me dice no me vas a convencer de que no seas vos y yo ya tenía el ok de mi compañera tenía el ok pero no tenía yo no le había dicho agarré viaje y de pronto se entera que agarré viaje porque me olvidé de decirle así que fue un problema por suerte ya tenía el ok y cuando decidís eso decidís que te tenés que formar como político o sea ya tenés tu formación matemática tenés tu búsqueda espiritual decís bueno tengo que leer de filosofía política voy a empezar a mirar videos de qué hacen los políticos cómo hablan o cuál fue tu estrategia cuál es tu estrategia quizás porque soy apolítico y vengo muy contagiado a lo largo de los años por otras cosas yo ya sabía cómo hacen política también por haber vivido en un país parlamentario como es Israel vi cómo es la política ¿cómo es la política? la política que yo no quiero es una política de negociaciones creo que nosotros negociamos negociamos y negociamos o nuestros representantes negocian demasiado y al negociar demasiado dejan de de conseguir las mejores leyes para el país ¿y cuál es la alternativa a negociación? participación total que todos participemos que todos enriquezcamos las propuestas los diagnósticos lo que hay que hacer eso de acuerdo pero también si todos tuviésemos tiempo en el tiempo de vida de uno justamente elijo a los representantes para que resuelvan para que vean qué hay que hacer con los impuestos con las leyes quizás en alguna puedo opinar pero yo no voy a estar todo el tiempo participando del gobierno porque para eso elijo representantes fantástico yo tampoco necesito que vos estés participando todo el tiempo y no lo quiero para vos sería muy estresante pero hay temas que te involucran y te interesan como padre como vecino como persona que se siente como ciudadano como persona que va a una mutualista y se encuentra con injusticias como persona que ve pobreza en la calle y hay algunas que te disparan el bichito adentro que querés participar y tenés lo que compartir ¿y creés que hoy no existen los mecanismos hoy con cómo está para que esa participación se lleve adelante? yo creo que funcionaron bastante bien están rezagados y son bastante anacrónicos o sea los 99 representantes que tenemos no les da una vida para actualizarse la verdad que cada año se multiplica por dos por lo menos el conocimiento que hay en todo el planeta o sea si antes te alcanzaba con leer sobre cómo se hace política o real politics hoy ¿qué es hacer política? el objetivo al que nosotros vamos de acá a años luz es democracia líquida o sea tener un parlamento virtual donde hay 2.700.000 diputados cada uno de nosotros con acceso a internet con acceso a internet o otros medios que todavía no se han sido inventados o sea el tema de la conectividad puede ser un desafío a mejorar con credencial siendo ciudadano realmente uruguayo con nombre completo votes la ley o sea plebiscite se hace un referéndum todo el tiempo te entiendo pero también me imagino que tenés que recorrer los barrios ahora sos candidato si querés estás con una pata en ese mundo que visualizás y otra en este de acá en este de acá la política es hacer un comité recorrer el país ustedes han recorrido el país por ejemplo de punta a punta van a las ciudades van a mira el recorrer el país requiere de presupuestos que nos está costando tenerlos como partido nuevo y fresquito la idea es sí hacer una recorrida por el interior pero las cosas que están pasando en el interior te llegan porque yo por ejemplo vengo de estar una semana en Paisandú por un proyecto en lo personal en el mundo del desarrollo de innovaciones y estuve con gente de contexto crítico trabajando chiquilines de 13 a 17 años y recibí un montón de información no solo de ellos sino de los maestros de ellos y se enteraron recién al final que yo era candidato a presidente al final del segundo día nos hubieras dicho no era relevante yo estaba como profesional en innovación ahí y si vos estás atento y con el ojo crítico atento observando y siendo empático a lo que te rodea vos te enterás de las cosas se presenta InMentor queremos llegar a cada líder y convertir la cultura organizacional en una cultura de innovación sostenible ¿qué es pasar de una cultura organizacional a una cultura de la innovación sostenible? que la cultura organizacional sea de innovación sostenible significa que desde abajo desde la base de la pirámide organizacional todos tengan las herramientas y el lenguaje acertado para poder trabajar la innovación yo enseño un lenguaje que son metodologías para que todos puedan pensar diferente ¿es un lenguaje de...? metodologías el lenguaje son los métodos pero metodologías humanas de cómo encarar un emprendimiento o metodologías más técnicas metodologías ultra técnicas que te ayudan a que vos pienses diferente de lo que pensarías linealmente por ejemplo esta piedra ¿qué es para vos? una piedra para mí es un simbolismo de que yo le puedo dejar a una persona algo que le recuerde de que hay otros que lo quieren y están poniendo toda la fuerza virtual o no que se cure energética ¿entendés? sí, sí bueno llévatelo contigo así sabes que estoy pensando en vos eso es la cultura de la innovación sostenible sí bien lo llevas a tu empresa y entra en el ¿qué es esta botella? la botella esta es la posibilidad de que dos personas estén disfrutando de una bebida juntos es más allá que una botella o es un candelabro al principio parecía que no había ninguna conexión entre tu vida académica y laboral con la política y ahora que me explicás esto está como todo conectado porque esto mismo somos seres holísticos o sea esto mismo que querés hacer en el fondo tiene mucho que ver con el proyecto político del partido digital sin dudas sin dudas si no tuviera convicción de que todos nos merecemos el animarnos a pensar diferente las cosas y pensar ¿qué pasaría si? y animarse a equivocarse Daniel cuando preparábamos el encuentro contigo dijimos está partido digital esto de cambiar la política de actualizarla al parlamento y todo va a ser un manejo de redes esto impresionante y nos pasó una cosa curiosa hicimos un estudio de todas tus redes y de una parte efectivamente sos el primero de todos los candidatos en tener redes fuiste el primero en abrir un twitter el primero en abrir un facebook y el primero en abrir instagram y les ganás por años sin embargo debes ser el que menos seguidores tiene no el que menos pero te han pasado todos o sea fuiste el pionero pero después los abrieron todos más tarde incluso 5, 6, 7 8 años más tarde y enseguida te pasaron es como que parece que no no hay una estrategia de redes ni tuya como candidato ni del partido como partido de usar las redes para captar votantes nos pasó una realidad que como matemático hay que tomarla en cuenta y fue parte de dónde vamos a poner nosotros el presupuesto y la inversión si bien si invertimos en las redes se prioriza la el partido digital no a Daniel Goldman entonces yo en ningún momento se ha puesto del partido digital plata en posicionarme a mí entonces mi twitter al final terminó siendo twitter un lugar donde yo guardo cosas que me interesa leer después hace un par de meses le di vida de nuevo por el partido digital para ayudar en la difusión de cosas pero por ejemplo para seguir en twitter que es el que acabas de nombrar o sea no seguís a ningún candidato ojo igual no lo sigo porque honestamente me entero de lo que dicen ellos por leer los diarios otras redes y el twitter no es mi herramienta favorita sigamos al caso mi herramienta favorita es linkedin y ahí ellos no están linkedin si acá están tus números este ahí alrededor de dos mil amigos en facebook cercano a los ochocientos en instagram y mil trescientos y largos ya estarás en los mil cuatrocientos en twitter es poco y sin mucha interacción tampoco no soy un tipo de las redes claro eso el candidato del partido digital no es un tipo de las redes es que el partido digital no intenta hacer una red y que intenta hacer el partido digital intenta decir tenemos un montón de nuevas tecnologías y herramientas que favorecen la posibilidad de que vos en vez de interactuar una vez cada cinco años interactúes cuando vos tenés ganas o sentís necesario y para eso las redes son importantes tenemos una red nueva que se llama mi voz.uy que no intenta hacer una red social es más un poco por gusto tratamos de alejarnos del concepto de red social porque queremos darle la formalidad de que las personas estén expuestas con su credencial con su nombre completo y que el troleo sea multado o castigado de alguna manera bien ahora mi voz.uy sería la red que proponen ustedes sería para intercambiar ideas sería la plataforma sobre la cual todos los uruguayos no importa qué partido político sigan o estén afiliados solo con credencial teniendo una credencial es tu manera digamos de crear tu cuenta en mi voz.uy si entonces es un usuario con un mail tenés que poner también tu credencial y después vas a usar como un código que te va a llegar a tu teléfono celular específico para garantizar que no haya duplicados de uso de tarjeta de credencial duplicado de usuario y no sea manipulable los resultados en la red me imagino también que ahí habría que controlar quién empieza a decir si alguien empieza a insultar a otro habría todo por eso ya hay como un código de ética Armando está semi armado se está puliendo y supongo que lo vamos a seguir puliendo por años en que sí está permitido y que no en esa plataforma que no es una red la intención de esa plataforma tiene como un segundo objetivo que fuimos dándonos cuenta con el tiempo es que la gente no entiende que se vota cuando votan leyes las hablan en un lenguaje tan elevado jurídico en mi opinión hasta por gusto que uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros en mi voz punto uy es hacerla inclusiva para todos o sea no importa tu nivel educativo que puedas entender que se plantea entonces ahí la parte del armar un buen diagnóstico que sea entendible que sea editado por gente por moderadores como tiene Wikipedia por ejemplo que vos puedas votar cosas en el diagnóstico que te interesan pulir cosas que te parezca que tengas que auditar cosas que quieras que se mejoren lo que está escrito después se chequea la institucionalidad por ejemplo qué institución lo va a hacer está bien pero vos como como matemático y académico crees que todo es traducible a un lenguaje que todos puedan entender a una lengua muy técnica que tiene que ver no ese es el error creo que tenemos que alejarnos de los tecnicismos y explicarle a las personas el lenguaje de humanos y ahí es el desafío y es un desafío que hay que animarse a tomarlo y es parte de la innovación el pensar distinto implica el ponerme esa restricción mi restricción es de que yo quiero que Doña María y Don Pepe lo entiendan por igual si Don Pepe tiene un máster y Doña María un doctorado y después viene Don Julio Don Julio no terminó la escuela y existen muchos Don Julio que no terminaron la escuela y tienen que entender qué es lo que van a no solo lo que van a votar lo que pueden enriquecer ellos porque Don Julio vive en un barrio donde le pasan cosas y tiene lo que decir lo que se llama empoderarlo exactamente o sea empoderar al ciudadano y te parece que lo digital es la mejor herramienta que hoy tenemos para eso la más accesible para que vos desde donde estés puedas lograrlo o sea es una la tecnología como si pasa a ser una herramienta que te facilita el acceso ese es el objetivo quizás el nombre partido digital nos lleva mucho a que la gente crea que somos radicales para el lado de que todo sea digital no nuestras vidas van a seguir siendo analógicas y ideológicamente ¿cómo es el partido digital? porque todo esto que vos decís puede servir para decir que el sistema capitalista está bien o decir que el sistema capitalista es lo que nos está llevando a la perdición o decir que el sistema capitalista es un mal necesario y es lo menos malo que conocemos o lo que quieras ¿es esa la postura ideológica? no la postura ideológica que tiene el partido digital es de que con participación total vamos a llegar en mi opinión como amante de la lógica matemática vamos a llegar a que no somos ni socialistas ni capitalistas y vamos a tener un sistema de economía uruguayo propio charruismo ¿sí? charruismo o llamalo como quieras lo inventamos entre todos con Don Pepe pero que sea un sistema que nos favorece a nosotros uruguayos el Uruguay es un país ganadero tenemos 10 vacas por persona ¿nos tenemos que definir por lingotes de oro? ¿qué sentido tiene? no tiene sentido ahora ¿tiene sentido que hablemos de socialismo o de marxismo cuando tenemos 250 mil personas en Montevideo viviendo en Casa de Lata? tampoco tiene sentido entonces por los dos lados hay cosas que hay muchísimo para mejorar entonces creo que la charla correcta debería ser no como político sino como ciudadano hablar no de soy de derecha soy de izquierda soy capitalista o soy socialista sino ¿para dónde vamos? como Uruguay ¿para dónde queremos ir? yo creo que tenemos que sacarle mucho el IVA a los políticos tenemos que dejar de coronar reyes y empezar a coronar gente que ni siquiera coronar a empujar gente que lidere a un mejor Uruguay sin importar realmente él como persona o sea es re difícil siendo candidato a presidente mantener tu humildad sin dudas es un trabajo de día a día de minuto a minuto y ahí es donde entra un bichito que lo tengo siempre haciéndome ruido que es si bien no soy anarquista porque si no no estaría haciendo política me siento muy atraído por el mundo del anarquismo creo que las comunidades tienden a equilibrarse y sé totalmente que someterse al poder degrada y ejercer el poder corrompe yo lo he vivido y estás en esta carrera si porque creo y confío soy soñador que hay que cambiar las cosas y las cosas se cambian desde adentro pero la intención es buena la intención es generar que como uruguayos pensemos distinto y al ser mayor de 35 años estoy haciendo viable que el partido digital sea una de las propuestas a octubre gracias Daniel el placer todo mío muchas gracias 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 gracias